A usted y yo que estamos aquí, creyéndole a Dios y que un día le hemos de ver. Es un privilegio poder dar inicio a este culto. El día de anoche los estuvimos gozando en gran manera. Estuvieron muchos hermanos aquí gozándose con nosotros. Y agradezco a Dios por la oportunidad que nos permite un nuevo día de poder honrar su santo nombre. Así quiero invitarle a que se ponga de pie, vamos a leer la Biblia en el libro. En primera de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 3. Primera de Tesalonicenses 3, versículo 3. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la letra dice lo siguiente. A fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también estando con vosotros os predeseamos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido. Y sabéis, por lo cual también yo no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe. No sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor. Y que siempre nos recordáis con cariño deseando vernos como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Porque ahora vivimos, si vosotros estáis firmes en el Señor, por lo cual, ¿qué acción de gracia podemos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios. Orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe. Más el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Padre, te damos gracias, oh Dios mío, por la oportunidad que tú nos permites poder adorar tu santo nombre. Una vez más, oh Dios mío, venimos delante de tu presencia porque hemos reconocido, Padre, que solamente en ti hay palabras de vida, Señor amado. En esta tarde, oh Dios mío, hemos venido a este lugar a sentir tu presencia, a darte toda adoración del cielo, a decirte, Padre, que tú eres santo. A pedirte, oh Dios mío, misericordia, a pedirte, oh Dios mío, que tú uses nuestras vidas, oh Dios, que tú toques nuestros corazones. En esta tarde, oh Dios mío, queremos ser llenos de tu presencia, queremos gozar en los, oh Dios mío, porque a este lugar, papito lindo, hemos venido a darte la honra y la gloria a ti, mi Dios. Dios mío, recíbela en esta tarde, oh Dios mío, a ti te pertenece. Bendice a cada hermano que se ha hecho presente en este lugar, en esta hora, Dios mío. Bendice a cada niño, Señor, que se encuentre en este lugar, en medio nuestro, que la unción del Espíritu Santo, Señor amado, inunde este lugar en nuestra vida, porque queremos ser llenos de los pies a la cabeza. Dios mío, reclamamos una doble porción de tu santo espíritu, de este lugar, oh Dios mío. No nos vamos como venimos, sino nos vamos llenos de tu presencia, oh Dios mío, porque en este lugar, Padre, tú habitas. En este lugar, oh Dios mío, está tu presencia, oh Dios eterno. Bendice a cada corazón, Señor, que viene dispuesto a adorarte, cada hermano, Señor, que va a estar entonando la alabanza, Señor. Bendice a los músicos, Padre, que traen las alabanzas en esta tarde, oh Dios mío. Tu palabra dice, bendito Dios, que tú habitas en medio de la alabanza y nosotros lo creemos, oh Dios. Dios, bienvenido, Espíritu Santo, a este lugar, bienvenido, Espíritu Santo, en nuestra vida. Ministra a tu pueblo, oh Dios, en esta tarde, ministra, Espíritu Santo, ministra, Espíritu Santo, en esta tarde, oh Dios mío. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, que tú te muevas en medio de tu pueblo, Señor amado. Un pueblo que ha venido a darte la adoración, recibe la alabanza, oh Dios, gloríficate en cada vida. A ti sea la honra y la gloria, poderoso Dios. Amén y Amén.